¡Suscríbete! 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 Es que... es que me lo gustó la gente, pero que te está de deshacer. ¡Muy bueno! ¡Yo no lo entiendo! Vale, 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 tranquila. Respira, por favor, vía. Respira, la tele. Ya está, está bien. Entre dos días y 17 años. Es una horquilla aceptable. Bien. Tranquilidad, por favor. Un poco de moderación. Un poquito de moderación. Vamos a ver. ¿Quién es Sandy y quién es Mandy? Yo soy Sandy. Y esa cosa de conectar es Mandy. Vale. Vaya, la Barbie Societa se acuerda de mi nombre. ¡Chao! No, es que... no, es que... ay... ¡Chao, venga, chao! ¡Chao, tío, hola, Rafaela! Estaba encantada que estabas aquí. Escúchame, es que rebosca alegría. ¡Hola, hola, hola, Rafaela! ¡Hola! ¡Es que no lo ha pasado! ¡Es que no lo ha pasado! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! No conozco esta oración. ¡Eh! ¿Pero qué está haciendo? ¡Eso es pecado! ¡Yo no creo que es pecado! ¡Dios mío! ¡Ay, Omar! ¡Que un fuego va de tu slip! ¡Esto es el combo! ¡Vaya susteja ahora mismo al confesionario! ¡Ay, ya toca... nominar! Pues mira, voy a nominar... ...soy que me imagina, porque ronda como un cerdo. Siento frío. Siento fuente. 115. Y 120. ¡Eh, tú, rubia! Que sepas que hoy no te me escapas, ¿vale? Hoy te engancho. ¡Dios, qué ganas te tengo! Hasta allá te espero, tronca. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!